He regresado en otro tiempo, mismo espacio, mismo cuerpo A entregarles lo aprendido y recibir lo que merezco, lo confieso No fue fácil el camino del primero hasta el segundo Par de años casi eternos infiernos En medio del paraíso que dejaban por el piso Lo que este hombre siempre quiso sin permiso Las balas se llevan parceros, unos vivos, otros muertos Recordarlos duele en serio, criterio Para hablar de lo que hablo nunca he estado drogado Pero yo sí que he visto el diablo, les hablo Está en los ojos de los hombres, la mirada lo esconde hasta que responde Viajé buscando inspiración con los ojos abiertos Y al no encontrarla casi que me sentí muerto Fue tanto tiempo de desespero y hojas arrugadas Que decidí parar y no seguir buscando nada No abrí los ojos al volver a sentir fuerzas Pensé en abrir el corazón y que sorpresa Cuando busqué lo invisible mirando hacia adentro Encontré lo que buscaba en mis recuerdos Sé de los sueños del parcero que está ya encerrado Y el de muchos otros que por pisar más los han matado Comparto los míos con el mundo en un audio grabado Espero que todo se cumpla como lo he planeado Yo quiero que entiendan que la historia no es solo eso Es la lección que nos enseña lo correcto Intento no estar triste por lo que pasa Pero es que el que ahora sufre compartió en mi casa Entre peste Entre peste Listen Ver familias destruirse por tristeza Millones de ilusiones perderse por la pobreza La verdad es esa Rutas torcidas nos enderezan Llantos y arrepentimiento son muertos no lo regresan Juro que si pudiera hago lo que no hace la iglesia Y pondré en cada vida una sonrisa y un pan en la mesa Paciencia es lo que me da fuerza al despertarme Aún espero mi recompensa y el triunfo vendrá a pagarme No soy el mismo que escribí hace algunos años La vida me dio lecciones Me enseñó y me causó daño Como extraño El tiempo en el que era un niño contento Cambié todas mis sonrisas por odio y resentimiento Yo dejé de ser el niño que a solas lloraba Y aprendí a resolver todos mis problemas a patadas Dejé de ser el joven que el buen camino buscaba Por volverme en quien llegaba Borracho en la madrugada y ahí estaba Insultando, golpeándome alrededor Las manos del demonio en mi Mis ojos llenos de dolor Buscando amor Difícil entre muertos y tropeles Tampoco lo encontré con mis socios en los burdeles Los tratos crueles Para que se los mereciera Darle las gracias a Dios por poder ver que amaneciera Vida de locos con mis socios como fieras Emborrachando el dolor Luego desvistiendo rameras Otro tiempo Ahí está Criteria G.M.V. entre peste Criteria, baby Peace Poos Poos Gracias por ver el video.